¿Qué es el Instituto de Astrofísica de Canarias? 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 para poder obtener imágenes de mucha calidad de ella. Aquí estamos viendo esta imagen donde se ven muchísimos detalles, están obtenidas con un telescopio de 20 centímetros y una cámara y podemos obtener muchos detalles de qué es lo que está ocurriendo en la superficie de la Luna. Para empezar vamos a ver lo que son los tamaños aparentes y por qué la Luna puede parecer tan interesante. Si salimos esta noche, después de la puesta de Sol, la Luna ya habrá salido y podremos verla. A simple vista se ve muy bien parte de los mares, las zonas claras y oscuras de la superficie de la Luna. Utilizando un filtro conveniente también podríamos ver el Sol. Y si utilizamos por ejemplo un filtro solar, creo que lo subiré también el jueves para que lo puedan comprobar, podremos ver el Sol, el tamaño que ocupa en el cielo. Y es bastante llamativo. Resulta que el Sol y la Luna de forma aparente ocupan el mismo espacio, el mismo área en el cielo. Mientras que los demás planetas están ya tan lejos que realmente van a ocupar, este sería el tamaño máximo de Saturno, Marte, Júpiter o Venus, observado en el cielo comparado con el tamaño del Sol y de la Luna. Aunque es bastante engañoso. La imagen que tenemos nosotros de la Luna realmente en mente está bastante distorsionada, yo creo. Porque si yo por ejemplo salgo esta tarde, esta noche y quiero tapar la Luna, ¿qué objeto creen que sería necesario? ¿Podría tapar la Luna con una moneda de dos euros en el extremo de mi brazo? ¿O sería la Luna más grande que eso? ¿Más grande? De hecho, bueno, en realidad les hace falta un céntimo, en realidad les hace falta medio céntimo. Si se fijan en el céntimo hay un pequeño planetita pintado, que es el nuestro creo, pero ese planetita con el brazo extendido es el tamaño de la Luna en el cielo. Me gustaría que lo probasen, o subiré un céntimo también al jueves, para que puedan ver que la Luna es realmente algo, realmente pequeñito en el cielo. Y da igual que lo miren en el horizonte, que que lo miren en lo alto, siempre va a medir muy poquitito. Pero en nuestra imaginación nos imaginamos siempre una Luna enorme que abarca, vamos, cabe una isla, las palmeras y todo en medio, sin ningún problema. Pero en realidad la Luna es bastante pequeñita. Entonces, la Luna es muy interesante, igual que el Sol, porque son muy grandes, podemos enseñarlo muy bien a los alumnos, se puede observar, se pueden ver las fases, pueden ver cómo van cambiando día a día, pero en realidad, este es un pequeño vídeo, este es el observatorio del Teide, y este fue un día en que, a ver si va, sí, la Luna estaba iluminada solo un 2% y el planeta Venus, justo queda ocultándose tras la Luna, me parece una toma llamativa, para que viese el tamaño de la Luna comparado con el planeta, con Venus. Pues bien, los tamaños reales, evidentemente, son muy distintos. La Luna es muy pequeñita, de hecho, en esta imagen estamos representando todos los objetos del Sistema Solar. Tenemos el Sol, esta gran bola amarilla, el Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, la Tierra y Venus son los dos mayorcitos que hay aquí, y la Luna está al ladito de la Tierra. Podemos colocar 109 tierras de un lado a otro, en el diámetro del Sol, o podemos colocar 1.300.000 bolitas como la Tierra dentro de la bola que es el Sol. Así que, las diferencias de tamaño son realmente abismales. Lo que pasa es que cae la casualidad que la Luna, siendo 400 veces más pequeña, está 400 veces más cerca de nosotros, y por ello, aparentemente, parece del mismo tamaño que el Sol. Pero en realidad, sus tamaños son muy, muy, muy distintos. Una forma de ver, bueno, una forma de ver esto podría ser también hacer un modelo a escala. Aquí, no sabía si contárselos en el observatorio o directamente aquí en sala, suelo usar sistemas a escala para que se pueda entender mejor lo que son las distancias en el Universo, para empezar en el sistema solar. Si hacemos el Universo 15.000 millones de veces más pequeño, el Sol se va a convertir en una naranja, imagínense esta naranja, de un tamaño de 9 centímetros aproximadamente, una naranjita así. Y Júpiter y Saturno, que serían los gigantes gaseosos, se van a convertir en guisantes, guisantes pequeños que no llegan a un centímetro. ¿Podemos encender la luz un momentito, por favor? Luego, los planetas Urano y Neptuno serían del tamaño de un granito de pimienta, de 3 milímetros aproximadamente, y los planetas Tierra, Venus, Mercurio y Marte serían del tamaño de granos de sal fina. Ese sería nuestro sistema solar para llevar a clase o para que el propio alumno se lo lleve a su casa. Entonces tendríamos una naranja, dos guisantes, dos granitas de pimienta y unos granitos de sal fina. Pues bien, ¿a qué distancia creen ustedes que habría que colocar, no sé si llegan a ver la chuleta, mejor que no, ¿a qué distancia colocarían un grano de sal fina de esa naranja para que representase el sistema Sol-Tierra? Tierra. Lo mal es que lo coloquen a esta distancia. Pero en realidad hay que colocarlo a 10 metros. Entonces 10 metros son, más o menos, algo más que de la C de Caja Canaria hasta la S de allá. ¿De acuerdo? Imagínense una naranja allí y aquí tendríamos la Tierra que sería un granito de sal fina, 10 metros de distancia. Lo volveremos a ver en el observatorio donde hay más espacio y es más cómodo. En medio tendríamos a Venus, a 7 metros y a Mercurio, a unos 4 metros, que serían los otros granitos de sal fina y a 15 metros, un poco más a mitad del camino, estaría Marte, a 15 metros de distancia. Júpiter y Saturno se encontrarían aproximadamente a 50 y a 100 metros de distancia. Serían esos otros dos guisantes. Y a 200 y 300 metros de distancia estarían los dos granitos de pimienta, que serían Urano y Neptuno. Ese sería nuestro sistema solar respetando las distancias y los tamaños. Yo creo que es algo importante a los alumnos transmitirles las verdaderas dimensiones del universo. Porque, en fin, una hoja no da para más y hay que pintar un sol, una luna, una tierra y, claro, hay que hacerlo de unas dimensiones. Pero en algún momento hay que transmitirles que eso es una representación sin escala y que realmente las escalas de tamaño son mucho mayores. De hecho, a esta escala todas las estrellas se han convertido en objetos mucho más pequeñitos. Y, bueno, las estrellas más grandes serán del tamaño de un melón y las más pequeñitas del tamaño de un guisante, aproximadamente. La estrella más próxima, después del Sol, se llama Próxima Centauri. En realidad está a 4,2 años luz de distancia, pero hemos reducido esa distancia en un factor de 15.000 millones. Tendría un tamaño de una cereza, aproximadamente, esa estrella. Y a esta escala, ¿dónde creen ustedes que habría que colocarla? Nosotros estamos en el granito de Salfina, el Sol es una naranja a 10 metros, la siguiente estrella más cercana a nosotros, del tamaño de una cereza, ¿dónde creen que habría que colocarla? ¿Qué distancia? Bueno, no está mal. Normalmente suelen decir un kilómetro, cinco kilómetros. Habría que colocarla desde Canarias, habría que colocarla en Inglaterra. Son 2.650 kilómetros hasta la siguiente estrella más cercana, en esta escala, y sería del tamaño de una cereza que tendría un granito de Salfina dando vueltas alrededor porque sabemos que tiene un exoplaneta. Entonces, el universo está fundamentalmente vacío, está muy, 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 las distancias son enormes. Si podemos apagar las luces de nuevo, si nos vamos a ver en esta escala, también como curiosidad, los 10 metros serían el equivalente a la unidad astronómica, es la distancia entre el Sol y la Tierra, y la velocidad de la luz a esta escala es de 2 centímetros por segundo. Evidentemente, ¿para qué tarde? de 500 segundos en recorrer la distancia del Sol hasta la Tierra. Si nos hacemos una idea de cómo es el universo, para hacernos una idea en qué nos estamos entrando y hacia dónde vamos. Aquí tenemos el Sol con la Tierra, los planetas interiores, o mejor, nuestra naranja con nuestros granitos de Salfina, luego, pues, los dos guisantes y los dos granos de pimienta, y muchísimo más lejos nos encontramos con la siguiente estrella más cercana, con Próxima Centauri, que, bueno, que estaría como en Inglaterra. Los otros, los otros estrellas cercanas a esta escala estarían en Egipto, en Canadá, en Brasil, estarían realmente lejísimos, ¿no? La distancia entre estrellas es enorme. Nosotros nos encontramos con muchas estrellas en nuestro alrededor, esas estrellas, pues, bueno, forman parte de nuestro vecindario, nosotros nos encontramos a dos terceras partes del diámetro, de la distancia al centro de nuestra galaxia, nuestra galaxia de la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene en torno a 100.000 millones de estrellas. Nuestra galaxia forma parte de un grupito de galaxias, junto con la galaxia de Andrómeda y la galaxia del Triángulo, M33, son tres galaxias espirales, más o menos grandes, y que están rodeadas de muchas galaxias mucho más pequeñitas, galaxias enanas e irregulares, y, bueno, ese pequeño grupo se llama el grupo local. El grupo local es uno entre 2.000 grupos de galaxias que existen en todo lo que denominamos el cúmulo de Virgo. El cúmulo de Virgo está formado por más de 2.000 galaxias de gran tamaño, todas ellas más o menos ligadas gravitacionalmente, y si nos seguimos alejando, pues, el cúmulo de Virgo forma parte del cúmulo de galaxias locales, y, bueno, y si sumamos todos los cúmulos de galaxias que existen en el universo, pues, terminamos entendiendo cuán grande es el universo. Aproximadamente hay unos 100 trillones de estrellas en todo el universo. Sin embargo, nosotros ahora mismo lo que nos interesa es volver y empezar con nuestros alumnos por lo más cercano, ¿no? El Sol, la Luna y los planetas más cercanos. Esta es una imagen de la Luna, me gusta ponerla en color. Cuando la Luna está llena, tiene poco detalle respecto a los cráteres, respecto a las montañas que hay en su superficie, y entonces lo que suele ser más bonito es forzar con un programa de fotografía los colores, intensificarlos, de manera que podamos obtener una Luna así, toda más iluminada, más atractiva. La Luna es más o menos pequeñita, de hecho, es importante trasladar el tamaño relativo de la Luna con la Tierra. Nosotros, si este es el diámetro de la Tierra, pues quisiéramos saber cuál es el diámetro de la Luna. Les voy a dar varias opciones. Si tenemos, podríamos tener el tamaño verde, blanco, azul o rojo. ¿Quién cree que la Luna es del tamaño blanco? ¿Azul? ¿Rojo? ¿Alguno cree que es verde? ¿Sí? ¿O amarillo? ¿Del mismo tamaño que la Tierra? A mí me choca bastante cuando lo veo porque la Luna es de este tamaño. Me parece realmente pequeñita, ¿no? Comparada con la Tierra es bastante pequeña. Así lo pueden ver siempre a escala. Una forma sencilla de trasladarle estas diferencias de escala a los alumnos es también utilizando ¿podemos encender luces? Por favor. Es utilizando un balón de baloncesto y uno de tenis, por ejemplo. ¿Tenemos algún voluntario? Un segundito solo. Es para aguantar en la Tierra solo. No pasa nada. Bueno, pues si este es el tamaño de la Tierra, este sería el tamaño de la Luna. es bastante llamativo pero es muy muy próximo a la realidad. Ahora la pregunta es ¿a qué distancia tendríamos que colocar la Tierra de la Luna para que se correspondan los tamaños con sus distancias? Ponte donde tú creas para empezar. Por ahí. ¿Quién dice que es más cerca? ¿Quién dice que está bien? ¿Más lejos? ¿Un poquito más lejos? ¿Así? ¿Un poco más? Bueno, en realidad hay que colocarse a 7 metros 20. Ponte para allá. Un poco más tal vez. Pero por ahí. Esta es la distancia desde la Tierra hasta la Luna. De hecho, yo si estoy en la Tierra, yo soy la Tierra y estoy mirando la Luna para que se correspondan las escalas, esa pelota que estoy viendo debe tener el mismo tamaño que la Luna que veo en realidad. ¿De acuerdo? Y debo poderla tapar con una moneda de un céntimo con la mano extendida. No puede ser una Luna que esté a un metro porque es enorme. Estaría llenando medio cielo. ¿De acuerdo? Entonces, esa idea de saber escalar en el espacio las cosas yo creo que es algo que tal vez se pueda transmitir a los alumnos desde pequeños y que tengan una idea clara de cómo son las dimensiones. Así que esto sí que lo animo a que lo hagan con los chicos en clase porque les va a llamar bastante la atención y les va a hacer pensar en realidad de qué dimensiones tienen el universo en que estamos. entre la Luna y... No. Habría que colocar 60... A ver, no. 30 tierras de hueco entre la Tierra y la Luna. Existe el equivalente a 30 tierras o en este caso el balón de baloncesto 30 balones de baloncesto y la Luna. Esto es solo una comparativa de tamaños. De hecho, esta sería... De hecho, aquí todavía no está a escala real. Esto está multiplicado por 5 para poder ver algo porque si no una pantalla no nos da suficiente. La... La Tierra... Perdón, la Luna gira... Realmente el sistema Tierra y Luna giran en torno a un centro de masa pero bueno, situándola... Fijándonos en la Tierra la Luna va a seguir una órbita más o menos circular tiene una eletricidad pequeña de 0,05 pero eso va a hacer que a veces esté un poquitito más cerca y otras veces esté un poquito más lejos. Aquí debajo estamos viendo la distancia en el perigeo es cuando la Luna está más cerca está un 14% más cerca que en su momento más lejano. Y eso también nos lleva a definir distintas cosas por ejemplo cuando está en el momento más cercano la Luna va a ser la más grande posible y es lo que denominamos cuando es una Luna llena la que denominamos una superluna y cuando está en el momento más lejano es una miniluna. Luego hablaremos de la miniluna cuando hablemos del eclipse que va a haber el próximo viernes por eso es interesante tener estos conceptos. Entonces bueno últimamente tiene mucha repercusión en los medios cada vez que hay una superluna que la gente se cree que la Luna va a ocupar una cosa bárbara en realidad está solo un 14% más cerca y por lo tanto su área es un poquitito mayor es un 30% más luminosa que una miniluna. No es una diferencia tan tremenda de hecho esa diferencia apenas apreciable a simple vista. Esto es una imagen de una superluna no se dejen engañar la Luna esa Luna la podemos tapar con un céntimo o el brazo extendido lo que pasa es que estamos utilizando un teleobjetivo de manera que tenemos objetos en primer plano en segundo esta gente está a 300 metros los telescopios están a 3 kilómetros de distancia y la Luna sigue estando a 385 mil kilómetros de distancia pero al superponer en el campo de visión pequeñito aparenta ser una Luna enorme pero la Luna va a ser más o menos igual siempre en el cielo su tamaño respecto a las propiedades orbitales la Luna está girando en casi un círculo alrededor de la Tierra y nos preguntamos bueno y por qué no hay eclipses de Sol y de Luna cada vez que se ponen en medio la Tierra la Luna y el Sol pues porque la órbita de la Luna está inclinada está inclinada a unos 5 grados y normalmente la Luna está pasando o por encima o por debajo y la sombra de la Luna sobre la Tierra también pasa por encima o por debajo y solo en determinados periodos del año en dos periodos principalmente coincide la sombra de la Tierra con el paso de la Luna y se produce un eclipse de Luna mientras que cuando pasa por el otro extremo lo que tenemos es un eclipse de Sol si se fijan en la Luna la Luna parece que siempre nos está enseñando la misma cara pero realmente eso no es así ahí estamos viendo imágenes secuencias de fotos tomadas cada día durante cada hora de hecho y estamos viendo que la Luna se está acercando y alejando se está moviendo un poco hacia un lado y hacia otro es lo que Galileo denominó el titubeo de la Luna y es bueno ese movimiento que tiene que parece cuando vamos a pescar y utilizamos el flotador la olla parece que se está moviendo un poco como ese tipo de objeto y eso es debido a que la órbita bueno debido a varias cosas a varios movimientos que se llaman libración en el caso de la Luna y es debido a que por un lado que la órbita de la Luna no es circular sino que es elíptica y eso implica que bueno utilizando las leyes de Kepler sabemos que la Luna va a pasar más rápido por aquí y más lento cuando está más lejos y por lo tanto pero al mismo tiempo la Luna está girando sobre sí misma a una velocidad determinada constante entonces como esta distancia tarda más en recorrerla porque va más lenta la cara que está mirando hacia nosotros va a adelantarse un poco nos va a mostrar su cachete izquierdo luego va a acelerar rápidamente y en esa aceleración pues nos va a mostrar su cachete derecho y luego volverá a enseñarnos su cara normal como en ambos lados digamos la cara frontal de la Luna de esa manera podemos llegar a ver un 7% más de la superficie de la Luna no solo un 50% sino un poco de un lado y un poco del otro también en nuestra posición en el planeta según miremos la Luna al amanecer al mediodía o al atardecer nos va a permitir ver un pequeño ángulo por un lado y por otro de la Luna y por último la Luna también tiene una inclinación en su órbita de 5 grados que nos va a permitir ver dependiendo del momento si está pasando por debajo o por encima del plano de la Tierra un poquitito de su parte superior y de su parte inferior de manera que desde la Tierra podemos ver un 59% de la superficie de la Luna en total y tiene ese movimiento tan curioso y a veces es más grande y a veces es más pequeña respecto a las propiedades orbitales de la Luna esto es un poco complicado de a veces de entender tenemos que diferenciar entre un periodo sideral y un periodo sinódico eso significa que bueno en un momento dado la Tierra la Luna y el Sol estarían alineados y tendríamos una Luna nueva en fase de Luna nueva la Luna va girando alrededor de la Tierra y vuelve a esa misma posición que sería en este caso a la misma posición en que se encontraba aquí después de 27,32 días es decir eso es lo que tarda la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra pero no estamos viendo la Tierra en ese lapso de tiempo en un mes ha recorrido una doceava parte de su recorrido alrededor del Sol y por lo tanto si lo que queremos es volver a ver la Luna en fase de Luna nueva tendremos que esperar a que recorra ese cachito ese ángulo que se ha movido la Tierra también en torno al Sol y es a lo que denominamos el periodo sinódico realmente el periodo sinódico es más el que nos tenemos que quedar en la cabeza porque es lo que va a marcar el tiempo que tarda de una Luna llena a la siguiente Luna llena o de cualquier fase a esa misma fase por lo tanto si dividimos los 29,53 días entre los 360 grados de la esfera pues vemos que la Luna está recorriendo unos 33 minutos de arco cada hora o unos 13 grados en el cielo cada día es decir si miramos la Luna hoy va a estar allí si la miramos mañana a la misma hora pues va a estar 13 grados más atrás y luego otros 13 grados más atrás y su fase va a ir cambiando en función de la iluminación del Sol ahora hablaremos de las fases de la Luna los eclipses como vimos antes se dan cuando la Luna se introduce en lo que es el cono de sombra de la Tierra ese paso puede ser total o parcial y bueno hay dos zonas en la sombra aquí pueden ver que hay dos conos un cono fino y un cono más grueso eso es debido a que el Sol como fuente de luz no es un punto sino que es un objeto extenso entonces está iluminando desde distintos puntos y por eso va a crear dos sombras una que es un cono oscuro que llamamos la umbra y otra zona que es donde hay una iluminación parcial que es la penumbra aquí ¿qué es lo que está ocurriendo? pues cuando la Luna atraviesa la sombra se introduce en la sombra va a cambiar se va a volver casi invisible y en el caso opuesto cuando tenemos la Tierra la Luna y el Sol pues lo que vamos a obtener es un eclipse de Sol diferencias importantes entre eclipse de Sol y de Luna pues el de Sol es para unos poquitos realmente porque solo unos pocos en la Tierra estarán en una zona en una banda sobre la superficie de la Tierra donde va a coincidir exactamente la sombra de la Luna donde están ellos y los que estén un poco más al norte al sur o al este al oeste van a tener el Sol que sale sobresale por un lado de la Luna y por lo tanto apenas van a notar que hay un eclipse sin embargo los eclipses de Luna son más interesantes en cuanto que son para todo el mundo cuando se da un eclipse de Luna se da igual en los mismos tiempos para todo para medio planeta el medio planeta donde es de noche como es el caso nuestro por ejemplo el próximo viernes esto es un eclipse de Luna al principio teníamos la Luna llena ahora se está eclipsando y verán que cuando está totalmente eclipsada apenas brilla como una estrella cualquiera aquí estamos viendo voy a volverla a poner desde el principio si puedo este es el observatorio del Teide donde subiremos el jueves esta es la Luna aunque parezca el Sol realmente es la Luna estamos tomando exposiciones de 15 segundos de exposición estamos viendo estrellas en el cielo estos puntitos son estrellas pero ven que a medida que la Luna se va introduciendo la sombra de la Tierra está por aquí entonces cuando la Luna comienza a meterse en la sombra de la Tierra comienza a perder su brillo y comenzamos a ver las estrellas que hay alrededor nosotros el próximo viernes ocurrirá lo contrario a lo que estamos viendo ahora la Luna aparecerá así eclipsada en la zona oscura y sin embargo al cabo de una hora para las 11 ya habrá salido totalmente de la sombra de la Tierra y será el objeto más brillante en el cielo pero mientras esté eclipsada por ejemplo tendrá un planeta cerca que es Marte que será más brillante que la propia Luna que la propia Luna sería una Luna llena esto es lo que le pasa a la Luna realmente tomando imágenes en detalle con más de cerca vemos esta es la sombra de la Tierra no está cambiando la fase ahora hemos cambiado la intensidad y vemos que empezamos a ver estrellas alrededor de la Luna y toma un tono rojizo ese tono rojizo es debido a que la luz si nos ponemos en el punto de vista de la Luna teníamos el Sol nos estaba iluminando pero cuando estamos pasando por la sombra de la Tierra la atmósfera de la Tierra va a dispersar la luz los distintos colores de distinta manera como el arco iris y la luz que nos va a llegar en mayor cantidad va a ser la luz precisamente roja refractada por la atmósfera terrestre y bueno esto nada como les decía hemos preparado un eclipse para ustedes para el próximo viernes aquellos que puedan y quieran asistir va a ser en la plaza del Museo de la Ciencia del Cosmos el tranvía les deja casi en la puerta y será totalmente gratuito está abierto al público en general será una observación desde las 9 hasta las 11 de la noche y tendremos telescopios montados en la terraza habrán también astrónomos en aquel entorno para que ustedes puedan preguntar lo que quieran y los telescopios estarán apuntando a la Luna y a los planetas Venus, Júpiter Saturno y Marte que son los que tendremos en el cielo en ese momento y yo creo que puede ser una actividad interesante y bueno luego pueden acabar cenando por la laguna o venir ya después de cenar directamente a la actividad cuando vean información sobre un eclipse de Luna es normal que vean diagramas de este tipo este diagrama lo que está indicando es la sombra que va a producir la Tierra sobre a la distancia a la que se encuentra la Luna esta sería la Luna en sus distintas posiciones y la parte de fuera es el círculo de la penumbra la Luna muchas veces pasa por aquí o sea por cualquier sitio de estos dos círculos entonces este eclipse es excepcional en varios sentidos por un lado es el único que se verá en Europa este año por otro lado es el de mayor duración de todo el siglo porque van a coincidir varias cosas una es que la Luna pasa cerca del centro de esta sombra por lo tanto va a tardar más desde que entra hasta que sale tiene mayor duración normalmente suele pasar más arriba más abajo y por lo tanto el trayecto es más corto por otro lado estamos en el afelio estamos en el momento en que la Tierra está más lejos del Sol aunque estemos en verano las estaciones no tienen que ver con la distancia del Sol a la Tierra sino con la inclinación entonces en el momento actual estamos en el momento más lejano del Sol y eso significa que ese cono de sombra que provoca la Tierra al estar más lejos es mayor es más ancho entonces el recorrido va a ser durante más tiempo y por último la Luna cae la casualidad que se trata de una miniluna que significa que es una miniluna que la Luna está en una de sus posiciones más lejanas respecto de la Tierra en su órbita que es elíptica y varía poco pero dentro de esa variación puede estar más cerca o más lejos cuando está lo más cerca es la superluna pero cuando está más lejos es la miniluna al ser más pequeñita pues va a tardar más tiempo en recorrer esa sombra de la Tierra vamos a ver algunas propiedades físicas de la Luna por ejemplo la masa de la Luna es de 7,3 por 10 elevado a 22 kilos que no nos dice nada pero bueno es un 81 parte de la masa terrestre y su densidad es de 3,3 en lugar de 5,5 que es la densidad terrestre bueno eso es un poco complicado de ver así incluso para explicárselo a los chicos yo prefiero enseñarles pues la Tierra o una bola de plastilina que pese lo que la Tierra y les voy a decir ¿cuántas bolitas de plastilina como la Luna me hacen falta para hacer la bola de la Tierra? pues bueno nos hacen falta evidentemente 81 bolitas para completar la masa de la Tierra nos hacen falta todas estas bolitas para completar una bola como la Tierra eso significa que la Luna parece bastante pequeñita comparada con la Tierra sin embargo bueno y por ello también al ser tan pequeñita la gravedad en su superficie es bastante pequeña lo que no significa que no exista muchas veces nos preguntan bueno y en la Luna están flotando o están no la Luna tiene una gravedad pero es una gravedad que es aproximadamente un sexto de la fuerza de la gravedad en la Tierra eso significa que si tenemos un paquete de botellas de agua de seis botellas grandes y yo la levanto en la Tierra si yo levantase ese mismo paquete de agua en la Luna tendría que hacer la fuerza que hago para levantar una sola botella un poco de esa manera podrían tratar de transmitir a los chicos la diferencia entre la atracción gravitatoria en la Luna y en la Tierra ¿es la Luna entonces algo realmente diminuto y que no debemos ni tener mucho en consideración? pues no no diría yo tanto la Luna de hecho es la quinta el quinto satélite más grande del sistema solar después de Titán Calixto Ganímedes e Io la Luna es el quinto satélite más grande del sistema solar y es más hay una comparación bastante más interesante que esta es por ejemplo vamos a hacer del mismo tamaño la Tierra Saturno y Júpiter y vamos a comparar cada una de sus lunas en el tamaño que les corresponde entonces la Luna de Júpiter Ganímedes que es una de las lunas gigantes sería de este tamaño hacen falta 12.500 Ganímedes para formar una esfera como Júpiter en Saturno Titán que es un satélite gigantesco pues harían falta 4.700 Titán para sumar la masa de ese planeta sin embargo en el caso de la Tierra este sería el tamaño de la Luna comparada de nuestro satélite comparado con el planeta vemos que solo hacen falta 81 así que en realidad la Luna y la Tierra la Luna juega un papel muy importante sobre la Tierra tiene una fracción de masa muy importante y por lo tanto nos va a afectar de forma significativa en diversos aspectos sobre la superficie de la Luna pues bueno por hacer una comparativa si esta es la superficie de la Tierra este rectángulo naranja la superficie total de la Luna sería del tamaño de África aproximadamente pero no tiene mares es todo superficie rocosa sólida y respecto a respecto a su brillo aquí tenemos una imagen de la Luna y bueno imagínense la Luna iluminada una Luna llena y ahí tenemos distintos grados de intensidad en que desde digamos un 5% o sea desde un 95% de brillo hasta un 10% de brillo que sería el carbón o el cero que es el regalí ¿a qué brillo creen ustedes que se le corresponde la Luna? ¿brilla como no sé el aluminio? realmente la Luna refleja poquísima luz la Luna refleja sólo un 0,1 o sea un 10% de la luz que le llega así que básicamente la Luna refleja la misma luz que el carbón lo que pasa que por la noche al no tener objetos brillantes que te contrasten nos parece que la Luna está iluminando muchísimo pero apenas está reflejando un 10% del brillo que le está llegando del Sol eso técnicamente es su albedo el albedo es inferior al 0,1% pues vamos a ver un poco también algo interesante que son las fases las fases de la Luna cuesta contársela a los chicos muchas veces es mejor utilizar una bola de poliespano o una bola aunque sea un balón de baloncesto e iluminarlo con una linterna desde ese punto para que vean que la fase de la Luna pues depende de nuestro punto de vista de hecho la Luna siempre está medio iluminada igual que la Tierra la Tierra tenemos el día y la noche según la parte en que está siendo iluminada por el Sol y está siendo iluminada la mitad de la Tierra pues en el caso de la Luna ocurre lo mismo lo que dependiendo de su posición digamos la estructura Tierra Luna Sol pues vamos a tener distintas fases aquí estamos viendo la posición de la Tierra de la Luna y el Sol y aquí cómo estaríamos viendo iluminada la Luna en este caso como está toda totalmente iluminada por detrás no vamos a ver ninguna iluminación en la superficie de la Luna y la Luna es una Luna nueva si nos vamos desplazando desde aquí vamos a ver este cachito iluminado que se corresponde con este pedacito por un lateral y por lo tanto a medida que la Luna va girando aquí estamos viendo media Luna iluminada sería cuarto creciente la Luna llena cuando tenemos la Luna en oposición al Sol en el cielo y luego pues seguimos cambiando las fases y lo que estamos viendo si se fijan bien voy a poner todas las Lunas a la vez la Luna siempre está medio iluminada lo único que ocurre es que estamos viendo una distinta fracción de ella iluminada y por lo tanto esa pequeña esa diferencia de fracción que estamos viendo en su iluminación es lo que nos va indicando las distintas fases de la Luna curiosidades y mitos también les iba les voy a contar algunos pocos por ejemplo en este caso sobre los partos con Luna llena normalmente se suele decir que hay muchos más partos con Luna llena y bueno que sepan que es totalmente falso existen los mismos lo que ocurre es que cuando tienes un hijo y sales a la calle de noche una Luna llena se va a ver durante toda la noche entonces hay mucha probabilidad de que cuando alguien nace en Luna llena veas la Luna llena sin embargo cuando alguien nace en Luna nueva no vas a ver la Luna y nuestro cerebro ¿qué hace? olvida ese dato eso no importa o cuando la Luna está en un cuarto creciente o en un cuarto menguante vamos a verlo durante la mitad del día por eso ah, yo nací en cuarto creciente casi nadie se acuerda de eso se acuerda de cuando nació en Luna llena sin embargo cojan todos los alumnos del colegio miren sus fechas miren qué Luna había cuando nació cada uno de ellos y hagan las estadísticas y verán que en promedio nacen por igual en cualquier momento en cualquier fase de la Luna de hecho es más probable que los niños nazcan de lunes a viernes porque a nadie le apetece trabajar en el hospital los sábados y domingos o se adelanta el parto o se atrasa pero si hacen una representación de lunes a domingo verán que los partos están concentrados de lunes a viernes y no en sábado y domingo por ejemplo entonces esto es un falso mito sobre la Luna la Luna tiene infinidad de mitos bastante interesante otra cosa de que se suele hablar sobre la Luna es sobre la Luna Azul ¿habían oído hablar de la Luna Azul? bueno la Luna Azul no tiene nada de azul en absoluto es una Luna normal y corriente y por definición es una Luna que está ahí para estropearnos el calendario básicamente entonces desde los viejos agricultores pues cuando usan la Luna como un calendario para saber dónde hay que plantar recoger etcétera pues la Luna Azul les rompía los esquemas la Luna Azul es la segunda Luna llena en un mismo mes ¿y cómo puede ocurrir eso? pues bueno hemos visto que el periodo sinódico de la Luna es de 29 días y medio y los meses tienen 30 31 días salvo febrero entonces simplemente por matemáticas podemos ver que cada 2,7 años en promedio hay un mes en que caen dos lunas llenas uno el primero o segundo día del mes y otro casi al final entonces eso ocurre periódicamente de hecho este año fue un año guay también en ese sentido tuvimos dos lunas azules tanto en enero como en marzo tuvimos dos lunas azules dos lunas llenas en cada uno de esos meses y ninguna en febrero entonces es una cosa bastante excepcional que no se repite sino cada muchísimo tiempo cada 19 años en promedio y bueno eso por si les preguntan lo de la luna azul si es más azul o cosas del estilo también como algo interesante para los chicos a mi me parece que pueden darles una hoja una ficha donde tengan un calendario durante un mes y que los niños miren la luna y vayan pintando la fase que están viendo de la luna en cada momento y si pueden también en que momento lo ven si por la mañana por la noche a mediodía a medianoche para que vean que la luna se ve igualmente de día que de noche que es otra cosa que tenemos aquí metido que el sol sale de día y la luna de noche no, la luna sale por igual de día que de noche solo que va cambiando paulatinamente de hecho antes de que se ponga el sol verán la luna saliendo por el horizonte hoy entonces son ese tipo de actividades que pueden relacionar la observación que es una actividad científica tomar notas hacer un dibujo con luego interpretarlo de alguna manera en clase de qué es lo que está pasando con esa observación sobre el origen de la luna han habido muchísimas teorías en la historia muchas indicaban que la luna se formó al mismo tiempo que los planetas junto con el sol y el sistema solar otros decían que cuando todavía la tierra era una bola de magma muy blandita pues rotó muy rápido y un trozo se desprendió y formó la luna otros pues creen que fue capturada simplemente por efecto de la gravedad la luna estaba flotando venía de otro lado y por efecto de la gravedad quedó capturada por la tierra sin embargo todas las pistas hoy en día indican que la luna surge a partir de un gran cataclismo había un planeta los planetas digamos la masa alrededor del sol va formando como distintos anillos esos anillos se aglutinan para formar los planetas pero existen gravitatoriamente dos zonas de equilibrio que denominamos los puntos de Lagrange en este caso L4 y L5 serían puntos en la órbita de la tierra 60 grados por delante o por detrás donde se habría estado formando acumulando materia y ahí gravitatoriamente es estable pero mientras esa materia sea relativamente pequeña cuando va creciendo y creciendo se vuelve inestable y esa materia pierde la estabilidad gravitatoria y termina chocando con la tierra entonces lo que se cree es que hubo un objeto del tamaño de Marte aproximadamente que se llamaba Teia que al principio de la formación del sistema solar se formó en esta zona en la misma órbita de la tierra pero que con el tiempo perdió la estabilidad gravitatoria y chocó expulsando materia al espacio de la corteza y formando lo que es la luna y de hecho sabemos que la luna está formada de un material muy similar a lo que es la corteza terrestre para verlo un poco después de esa colisión y formarse esa enorme bola incandescente se la tienen que imaginar como una bola de magma pues ocurrieron muchas cosas en la luna que podemos saber a través de la historia de sus cráteres de su antigüedad y demás que bueno vamos a ver un poco a través de este pequeño vídeo que va a durar un par de minutos pero que nos va a contar la historia de cómo desde esa bola de magma incandescente podemos recabar cómo se formó la superficie y la estructura actual de la luna partimos de este momento muy cercano al origen de los planetas en el sistema solar se va enfriando la corteza en el interior sigue estando caliente y en estado líquido hay grandes colisiones todavía el origen del sistema solar es muy violento lleno de choques continuos de materia que se va a ir aglutinando para formar los planetas mayores aquí aunque se represente esta caída a toda velocidad realmente entre 4,1 y 3,8 mil millones de años digamos que caía uno de estos asteroides cada muchísimo tiempo pero aquí los vamos sumando para ver de forma acelerada la historia del origen de la luna vemos que ahí en el choque rompía la corteza surgía el magma que inundaba toda la superficie y es gran parte de los mares que vemos hoy en día en la superficie de la luna en la superficie de la luna Hay un periodo en el que sobre ese enorme mar o océano que había sobre la superficie de la Luna, comienzan a caer asteroides de menor tamaño y van creando todos los cráteres que tienen la superficie de la Luna. Hasta llegar al momento actual. Esta es una recreación de lo que creemos, cómo se formó la Luna, pero bueno, de manera bastante científica, sabiendo en qué momento se han formado cada uno de los cráteres y dando un poco marcha atrás en el tiempo sobre esa formación. En la Luna podemos observar un montón de estructuras curiosas, volcanes, grietas, cráteres, mares, colinas, domos, volcanes, en fin, una enorme cantidad de estructuras. Con un telescopio pequeño ya podemos observar la Luna con gran definición y podemos empezar a tomar notas. Es algo bastante atractivo que se puede hacer incluso de día con precaución, nunca apuntar al Sol, pero pueden usar un pequeño telescopio para enseñar a los niños la Luna, aunque es ideal observar de noche, porque el contraste va a hacer que se vea muchísimo mejor. Por ejemplo, uno de los objetos que veremos en la Luna son los cráteres, son este tipo de estructuras, son debidos a la colisión de asteroides con la superficie, abren un gran hueco, generalmente tiene algunos cientos de kilómetros, digamos que dentro de un cráter normal caben las Islas Canarias, por ejemplo, y encontramos cráteres también en muchos otros sitios. Aquí estamos viendo, esto es Mercurio, Mimas, la misma Tierra, en Marte, en la superficie de Venus. Pueden también preguntar a los alumnos por qué la Luna tiene tantos cráteres o Mercurio, porque está totalmente llena de cráteres, mientras que en la Tierra vemos muy pocos realmente, vemos algunos centenares de cráteres en la Tierra, y bueno, debido fundamentalmente a la atmósfera. La Luna no tiene atmósfera, por lo tanto no hay erosión, no hay viento, no van a borrarse esas huellas originales de los asteroides que van cayendo. Sin embargo, existen planetas que tienen un poquito de atmósfera, como es Marte, entonces en la superficie de Marte vamos a encontrar los cráteres de todos los tamaños, la atmósfera no tiene fuerza para frenar los asteroides, chocan desde los más pequeñitos hasta los más grandes, van a crear cráteres de todos los tamaños, pero tiene un poco de atmósfera y la metrología va a intentar borrar esos cráteres, que son fundamentalmente con mucho polvo. En cambio, en Venus solo vamos a encontrar cráteres gigantes, porque solo las rocas más grandes, los asteroides más grandes, van a ser capaces de llegar a la superficie. Venus tiene una atmósfera 100 veces más densa que la Tierra, y mientras en la Tierra vemos las estrellas fugaces o las rocas del tamaño, no sé, de un puño, pueden ser frenadas y quemadas en la atmósfera. En el caso de Venus, incluso las asteroides más grandes pueden ser frenadas, y por eso en Venus solo encontramos grandes cráteres. De hecho aquí vemos una representación de los cráteres. Bueno, ¿cómo sabemos cuándo hay un cráter más nuevo, un cráter recién formado en la Luna? Aquí estamos viendo dos imágenes, estamos alternando una imagen y otra, y si nos fijamos en esta zona, vemos que cuando un asteroide acaba de caer sobre la superficie, pues comparando imágenes de hace unos años con imágenes nuevas, podemos detectar que han caído, de hecho siguen cayendo hoy en día, pequeños asteroides sobre la superficie de la Luna. Aquí tenemos la Luna, y vemos todos estos que estamos marcando en naranja, son choques recientes de los últimos 20 años en la superficie de la Luna, aunque todos ellos son apreciables solo con satélites que viajan en torno a la Luna, muy cerca de la Luna. Son tan pequeñitos que no podemos verlos desde la Tierra. Pero que todavía continúa esa actividad de forma continua. Algunos de los cráteres más llamativos que podemos encontrar sobre la Luna, pues se los he señalado en esta diapositiva. Como les pasaré toda la presentación, pues tendrán todo el material, por si lo quieren utilizar más adelante, para hablar por lo menos de uno o dos cráteres curiosos en la superficie de la Luna. Otras de las cosas interesantes son los mares. Los mares hemos visto que se forman cuando el magma, cuando grandes asteroides chocan con la corteza primigenia, que todavía está muy caliente al interior, surge todo el magma al exterior y crea superficies como estas, que tienen varios miles de kilómetros, dos, tres, varios miles de kilómetros de un lado a otro, y su estructura va a ser muy similar a la que vamos a encontrar en el Parque Nacional del Teide. Cuando vayamos el jueves, iremos a comer y visitar el Parque Nacional del Teide durante una pequeña excursión. Y pueden imaginarse la superficie de la Luna como el Parque Nacional, que es una zona de lava, de magma, reciente, y bueno, con las características que van a poder ver. Aquí parece muy ilícito, pero claro, estamos viéndolo a una escala muy lejana. De cerca, pues es bastante más abrupto. Luego encontramos mares también. Les he puesto algunos de los más llamativos. Las diapositivas están comentadas. En la parte de notas encontrarán todo el listado de mares, qué tamaños, qué dimensiones. Hay 23 mares en la superficie de la Luna, y son estas zonas más oscuras que podemos reconocer fácilmente en la superficie de la Luna. Y bueno, y váyanse quedando con los montes Tenerife, que están por aquí, al ladito del plato del plato. Estos son algunos de los mares más importantes. Y es curioso que casi todos estén por la cara que podemos ver, por la cara visible, por la cara oculta, la cara más lejana de la Luna. Apenas hay un pequeño mar y resulta curioso, ¿no? Porque da la impresión que la Luna ha sido mucho más bombardeada por su cara exterior. Lo que en parte sería lógico, ¿no? Si el sistema Tierra-Luna atrae masa, lo normal es que golpee por el lado de atrás a la Luna y por el otro lado a la Tierra. Entonces, esta cara podría ser menos golpeada por asteroides que la cara más lejana de la Luna. Sobre las mareas, solemos decir, bueno, las mareas se deben a que la Luna atrae gravitacionalmente y deforma los océanos que cubren a la Tierra. Entonces, uno esperaría una estructura de este tipo donde tendríamos una marea, digamos, una marea llena o una alta, una pleamar o una baja mar, una vez al día, una vez arriba y una vez abajo. Sin embargo, sabemos que hay una pleamar y una baja mar dos veces al día. Y eso es debido a que el sistema Tierra-Luna en realidad es un sistema binario en el que están girando tanto la Tierra como la Luna en torno a un centro de masa, que no está en el centro de la Tierra, está en una zona entre ambos cuerpos. Entonces, vamos a sentir dos efectos. Por un lado, el mar va a sentir un efecto gravitatorio hacia la Luna, pero al mismo tiempo va a sentir un efecto, digamos, centrípeto, centrífugo en el lado opuesto de la Tierra. En ese caso, pues, es por ello por lo que medimos dos efectos sobre las mareas al día. De hecho, el Sol también tiene un efecto importante sobre las mareas, pero es que es la mitad de intenso que la Luna y pueden darse distintas situaciones. Podemos imaginar la Tierra está girando sobre sí misma, por lo que tendríamos una pleamar y una baja mar dos al día, pero simultáneamente la Luna va cambiando de posición alrededor de la Tierra. Cuando tenemos una Luna nueva, lo que vamos a tener es un efecto sumado del efecto de la Luna y del Sol. O cuando la Luna está en el otro lado, también vamos a tener un efecto sumado del efecto de la Luna y del Sol. Y las pleamares y bajamares van a ser máximas. Sin embargo, cuando la Luna está en un cuarto creciente o en un cuarto menguante, ambos efectos se van a compensar en buena parte y, por lo tanto, el efecto de marea, de subida y bajada va a ser mucho más pequeño. Lo podemos ver aquí, por ejemplo. Esto es un calendario con las distintas fases lunares y vemos como la diferencia de altura del mar en una posición cualquiera del planeta es enorme en las variaciones, mientras que se vuelven mucho más pequeñas y luego vuelven a crecer de nuevo con el cambio de la fase. Aquí el máximo se alcanza con una luna nueva y el mínimo con un cuarto creciente. Y esto también es interesante saber cuánta agua tiene el planeta azul. El planeta de agua realmente tiene esta cantidad de agua sobre toda esta esfera, digamos, rocosa. En parte las mareas son importantes, se dan en la Tierra porque lo que va a sentir esa masa de agua es una diferencia de atracción gravitatoria cuando tiene la Luna o cuando no. Necesitamos a una gran escala un montón de agua para que exista desplazamiento en esa masa de agua. Luego vuelvo sobre ello con otro de los mitos que existen. Vemos que los efectos de marea no son exclusivos de la Luna con la Tierra. En la luna de Io, por ejemplo, de Júpiter tiene mucho vulcanismo de volcanes de azufre en su superficie y eso es debido a que el planeta por efecto gravitatorio está moldeando y moviendo la estructura de Io lo está calentando y de esa manera está provocando que salgan chorros de la materia que hay en su interior que entra en parte de azufre o en el caso de Encélado en una de las lunas de Saturno pues debido también a esos movimientos su superficie que es totalmente de hielo está a una temperatura bajísima pero consigue con ese rozamiento calentar el agua hasta convertirlo en vapor y tiene grandes géiseres de agua que surgen en su superficie debido al efecto gravitatorio de marea del planeta. Aquí en otros mitos curiosos por ejemplo el que les decía sobre el efecto de la Luna sobre las mareas muchas veces se habla de que hay que bueno pues aprovechar las distintas fases de la Luna para realizar distintas actividades agrícolas realmente yo creo que a lo largo de la historia la Luna ha jugado un papel fundamental en lo que es crear un calendario y por lo tanto en la agricultura pero sin embargo desde que se descubrió que existía la gravedad y que existían y que la Luna variaba las mareas por ejemplo eran producidas por efecto de la Luna se trató de interpretar en la agricultura también el efecto de la Luna para hacer distintos procesos en la agricultura por ejemplo cuando recoger los frutos pues bueno cuando había Luna llena porque la gravedad era máxima hacia arriba y entonces el fruto estaba más lleno de líquido y por lo tanto estaba más jugoso o cuando había que podar o recoger o distintos procesos relacionados con los periodos de la Luna en realidad si lo pensamos ese efecto gravitatorio de la Luna va a variar dos veces al día no es que varíe con la Luna llena un cuarto creciente un cuarto menguante sino que la atracción gravitatoria va a variar de un momento a otro no va a variar a lo largo del periodo lunar entonces estas cosas no tienen sentido realmente el pensar en el efecto de la fase de la Luna el efecto gravitatorio de la Luna en la agricultura digamos de hecho solemos echarle la culpa a la Luna de todo o a los astros así que recurriendo a William Shakespeare en el Rey Lear desde el 1608 en el acto primero hacia la segunda Gloucester decía los recientes eclipses de Sol y de Luna no nos auguran nada bueno pues Edmund le respondía la estupidez del mundo es tan superlativa que cuando nos aquejan desgracias normalmente producto de nuestros excesos echamos la culpa al Sol la Luna y las estrellas como si fuésemos canallas por necesidad tontos por coacción celeste granujas ladrones y traidores por influjo planetario borrachos embusteros y adúlteros por forzosa sumisión al imperio de los astros y tuviésemos todos nuestros vicios por divina imposición así que bueno esto es solo vean que la astronomía no es solo ciencia es literatura es arte es cualquier área del conocimiento va a poder sacar provecho de la astronomía era un poco lo que quería resumir en esta exposición y ya bueno algunas cosas curiosas sobre lo que sería por ejemplo vivir en la Luna se han imaginado una vez vivir en la Luna tiene bastantes repercusiones curiosas en las que yo no había caído por lo menos pero empiezas a pensar y dices bueno lo interesante es que por un lado es duro vivir en la Luna porque el día dura casi 15 días terrestres o sea tendríamos un periodo laboral larguísimo y por supuesto las jornadas astronómicas también serían de sus correspondientes 15 días el Sol tarda una hora en ponerse o sea que la puesta de Sol no es nada romántica no es una horita no es dos minutos que tarda el Sol en ponerse eso de aquí en la Tierra sino que tarda aproximadamente una hora en ponerse en el horizonte pero bueno lo más fuerte es que pasaríamos de estar a unos 100 grados en la superficie cuando había Sol a estar a menos 150 a la sombra así que deberían ir bastante bien abrigaditos y luego un año dura unos 13 días lunares y bueno también otra cosa curiosa es que si viviésemos en el lado que está mirando la Tierra estaría bien tendríamos un astro en el cielo igual que nosotros vemos la Luna desde la Luna ven la Tierra pero es que solo en la cara que es visible desde la Tierra es de donde verías la Tierra desde la otra mitad de la Luna no verías nunca la Tierra ¿vale? y esa Tierra sería 4 veces más grande que la Luna nuestra o sea 16 veces más grande en superficie y muchísimo más brillante porque ya no es de una estructura como el carbono oscura está llena de nubes blancas que reflejan mucha luz entonces tendríamos muchísima más luz en esa cara y estaríamos viendo las estrellas y la Tierra volando siempre en una zona muy similar en el cielo casi estática sería otro punto de vista de lo que es vivir en la superficie de la Luna y bueno estaríamos viendo la Tierra girar nosotros estamos acostumbrados a ver la Luna y la Luna está quieta pero sin embargo si estuviésemos en la Luna y mirásemos a la Tierra la Tierra estaría girando y giraría 29 veces sobre sí misma en lo que dura un día nuestro ¿de acuerdo? otra cosa curiosa también es que si nosotros quisiésemos movernos en la Tierra a lo largo de su Ecuador para conseguir tener siempre yo que sé el Sol en el horizonte siempre pillando el Sol en el horizonte tendríamos que viajar a unos 1600 kilómetros por hora eso es más rápido que un avión comercial ¿no? es 1600 kilómetros por hora sin embargo en la Luna la Luna va muchísimo más lento y nos bastaría ir en su Ecuador a 15 kilómetros por hora es decir podríamos ir en bici y podríamos durante todo el tiempo estar viendo cómo se pone el Sol en el horizonte a medida que estamos dando la vuelta a la Luna para hacernos una idea de las diferencias de ritmos en cada uno de estos cuerpos de hecho si nos vamos a la esto normalmente hay una hay una parte de la Luna que llamamos la cara oscura ¿no? de Dark Side of the Moon de Pink Floyd realmente no existe una Dark Side of the Moon la Luna siempre está medio iluminada y a ver lo que pasa es que lo que cambia es nuestro punto de vista aquí si nos vamos al otro lado de la Luna y observamos esto es más o menos lo que ocurriría observando pues bueno realmente desde lejos manteniendo las proporciones Luna y Tierra ven que la fase de la Luna va cambiando muy lentamente mientras que la Tierra va girando a toda velocidad es un cambio de punto de vista bastante interesante para intentar mostrar a los chicos ven que coincide la fase de la Luna con la de la Tierra ninguno de los dos cuerpos emite luz solamente recibe luz del Sol y por lo tanto su fase es la misma pero bueno siendo un poco más realistas la cosa sería algo tal que así siempre mirando desde la parte desde la cara oscura en una posición detrás de la Luna pues estaría la Tierra girando a esa velocidad y en una zona bastante quieta del cielo y ese movimiento de la Tierra se debería solo al movimiento de libración de la Luna vimos que la Luna se movía un poquitito bailaba apenas un poquitín pues ese poquitín es lo que se movería la Tierra en el cielo bueno este es un vídeo largo que les dejo por si quieren ponérselo a los alumnos y lo llevan ahí en la presentación ¿eh? sí, sí les voy a pasar el PowerPoint completo ocupa mucho pero ya buscaremos la forma y nada esto va a pasear por la Luna si quieren bueno podemos ahora pasar a una ronda de preguntas y bueno mientras disfrutan de la Luna un poquitito si tienen alguna duda ideas o cosas yo creo que la Luna les puede dar mucho juego para los alumnos para preparar actividades tanto en infantil como en primaria y bueno hay muchísimas anécdotas curiosidades escalas de tamaño recursos que pueden tener para disfrutar en el aula la Luna la Luna